Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Carolina. Esta semana nos toca recordar las rimas y el sonido final de las palabras. Acompáñame a la actividad. Primero vamos a recordar que es una sílaba final. Todas las palabras tienen sílaba. Y al finalizar la palabra está la sílaba final. Veamos mejor con un ejemplo. Repite después de mí mediante van saliendo las imágenes. Comencemos. Ahora vamos a aplaudir en la sílaba final de cada palabra. Yo lo digo primero y te puedo acompañar. Comencemos. Te puedes acompañar aplaudiendo en la última sílaba. Muy buen trabajo. ¿Cuál es la sílaba final de todas estas palabras? La sílaba na. Excelente. Ahora vamos a recordar que es una rima con las imágenes. Hagamos el mismo ejercicio. Repite después de mí. Ardilla. 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 Silla. Frutilla. Semilla. Muy bien. Aplaudamos en la última sílaba. Nuevamente desde la izquierda a la derecha. Primero ardilla. Comencemos. Ardilla. Ardilla. Silla. Frutilla. Semilla. Todas las palabras terminan en... Illa. Ardilla. Silla. Frutilla. Semilla. Todas estas palabras terminan igual. Es decir, riman. Buen trabajo. ¿Escuchaste la canción que dice que el ratón está abajo de un botón? Bueno, si no lo has hecho, devuélvete y dile a la mamá que te ponga la canción del ratón que está debajo de un botón. Para que podamos continuar con la actividad. En la canción del ratón vamos a buscar rimas. La primera que había era botón y ratón. Botón, ratón. Ambas terminan en ton. Te voy a mostrar dos elementos. Cajón, bastón. ¿Puede decirme cuál de estos dos elementos, cajón o bastón, riman con botón y ratón? El ratón, botón. Rima con cajón o bastón. ¿Ya lo sabes? Veamos si acertaste. Muy bien. Podemos incluso hacer una frase. Bajo del botón que había un ratón y tenía un bastón. Muy bien. El cajón no tiene nada que ver porque no rimaba. Te felicito. Muy bien. Siguiente rima de la canción. ¿Recuerdas cómo se llamaba el ratón? Martín. ¿Y cómo era Martín? ¿Era grande? No. Era chiquitín. Martín era chiquitín. Vamos a ver si me ayudas. Te voy a presentar estas dos palabras. La primera es volantín y timbre. ¿Cuál de las dos palabras riman con Martín, chiquitín? ¿Será volantín o timbre? ¿Ya sabes la respuesta? Veamos si acertaste. Martín, que era chiquitín, elevaba un volantín. Excelente. Muy bien. Felicitaciones. Acertaste con la palabra que rima. Muy bien. ¿Qué recordamos el día de hoy? Recordamos las palabras que tienen la misma sílaba al final y también las palabras que riman. ¿Cómo deben ser las palabras para que riman? Deben sonar igual. Deben tener la última sílaba, igual todas las palabras. Muy bien. Ahora hazlo tú. Busca tu libro semilla en las páginas que te anoté en la lámina para que puedas completar y unir rimas. Yo sé que tú puedes. Ten mucho éxito. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!